Ya teníamos habilitados lo que son los pasos aéreos, con Brasil y tanto con Uruguay. Pero bueno, en estos días estuve trabajando arduamente con el gobierno de Brasil y Uruguay para poder habilitar los pasos. Ya por Uruguay se podía salir por distintos pasos y solo ingresar con correo y asalto. Salir por los tres cruces terrestres y volver por uno. Y volver solamente por uno. A partir de mañana va a salir publicado en el Valentín Oficial, se van a habilitar los pasos de Gualeguaychú con Fravi Ventos y así también Colón con Paysandú. ¿Y los estudios que hay que tener para poder ingresar al país? Reingresar al país. Para ingresar al país se está pidiendo el calendario con notorio completo y un PCR negativo no mayor a 72 horas antes del ingreso al país. ¿Situación con Brasil? Con Brasil, bueno, ya se encuentra habilitado lo que es Paso de los Libres con Uruguayana y se va a habilitar Verano Yrigoyen y Foz de Iguazú. ¿Hasta el momento no hay evaluación de ningún cierre por la situación que se está viviendo en África y la situación que ha recrudecido en Europa? La idea es que sabemos que todas las cepas del virus, de la gripe, van mutando. Entonces la idea es empezar a convivir, ¿no? Ir tomando medidas sanitarias sin tomar restricciones tan grandes como hemos vivido al comienzo de esta pandemia. Siempre tenemos que estar dando cautos por, bueno, el surgimiento de alguna nueva cepa. Pero bueno, la idea es seguir, que se vuelva a ingresar y bueno, con la vacunación se puede ampliar mucho más esos márgenes. ¡Gracias!